Acciones concretas contra el COVID-19 La presidenta, Janine Áñez, anunció el adelanto del aguinaldo de la renta-dignidad que se pagará a partir del 3 de agosto y beneficiará cerca de 900.000 personas. El gobierno promulgó el Decreto Supremo 4301 de Declaratoria de Calamidad Nacional. Con esta disposición se implementarán medidas económicas para mitigar los efectos del coronavirus. La ministra de Salud, Aidy Roca, anunció la llegada de 15 nuevos termocicladores para reforzar la capacidad de los laboratorios COVID-19 en el país. La Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico inició el proceso de contratación de 2.600 profesionales en salud para fortalecer la atención del coronavirus. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entregó 3.000 canastas alimenticias para las unidades policiales en el departamento de Tarija. La Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Cámara Forestal de Bolivia entregaron alimentos y medicinas a familias de escasos recursos en Santa Cruz. Llegaron más de 53.000 pruebas de COVID-19 al país para abastecer los laboratorios que detectan casos de coronavirus. Más de 1.500 estudiantes del área de salud se incorporarán para coadyuvar en la lucha contra la pandemia. Defensa Civil y los Ministerios de Salud y de Justicia entregaron más de 34 toneladas de víveres a 2.500 familias de pueblos indígenas originarios en Cochabamba. Rafael Quispe, director de Coordinación de Momentos Sociales, entregó donaciones por más de 89.000 dólares en el municipio de Cairoma. El Programa Nacional de Salud Oral del Ministerio de Salud entregó ambulancias para el apoyo del rastrillaje casa por casa que se realizará en La Paz y en El Alto. Unidos combatimos al virus.